Música Hola gente y bienvenidos a un nuevo video, es Perla, yo soy Alex y hoy os traemos el capítulo 4 de la segunda temporada de La Casa del Dragón on House of the Dragon Y como siempre pedimos que nos apoyéis con muchos likes para seguir trayéndola al canal Música ¿Qué pasa? Sigue en el mismo castillo ¿verdad? Si O sea, Zenó Noo, esto es el trono de las espadas Esto es un sueño Si, tiene que estar soñando otra vez Mira la niña Cobra chiquitita Uy, si se atrevió a hacer esto en un sueño Se atreverá a la realidad A la madre, la cabeza Esto es una pesadilla Esto es muy extraño El remordimiento Que buen cuervo Y esas manos de sangre Ahora ya no Viste No, loco, se estaba viendo loco Llegó un cuervo Es lo que le dijo ella en el sueño Una cabra negra Es como No sé Señales Yo siempre diría que está encantado A lo mejor por eso tiene esos sueños Y mandan a un niño para pelear Sí, lo es Sí, lo es Uy ¿Puedes apagar ese? Es que los Blacken iban Contra Contra Rhaeneria ¿Los Black? Bueno, Rhaeneria No, no, no Sí, eran los naranjas Y los del escudo negro Creo que iban con Rhaeneria Ah, sí, sí, sí Bueno, ella está en la iglesia Con la otra Mete a toda la familia En problemas Al final Uy, qué chulo Sí, está muy bonito No No Tiene manos de De mantequilla De mantequilla ¿Qué es eso? ¿Veneno? Está embarazada Veré que se entregue O sea, que no para ella Sí, creo que es para abortar No digas la palabra Ah, perdón, perdón Está prohibido Perdón Es que creo que esto Ya lo había visto No sé si en una película O algo así Que tomaban ungüentos Para Para no tener hijos Me parece, eh Uy, cuidado con lo que dices Claro Es que ella sabe la verdad Porque pregunta a otros Creo que le está comiendo El remordimiento ¿Sabes? Es para ella Es para ella Pero qué, qué, qué O sea, que no puede ella Bebé, bebé Sí, es para eso He visto muchas pelis No puede ella tener O sea ¿Hijos? ¿Hijos? Pues era Ahora que ya no está el rey Sí, pero no puede estar No puede estar con el hijo de Cole O sea, no puede estar con otras Otras personas, ¿no? O sea, no puede volverse a casar Porque está joven Y guapa Yo creo que lo que no quiere Es ser un hijo de él El exclusivo En específico Bueno Mucho juzgar Pero no veo que nadie se mueva, eh Pues por eso mismo Porque es princesa Bien Ahora sí Solo cuando hay un hombre Caen todos Ah, sí, mi señor En esta mesa son así Tiene mucha rabia Ajá Y eso que ya están Pues para casi Meter bajo la tierra Ya, yo ya, ya No vaya a ser que estos se vayan en contra Sí Que no te extrañen que a lo mejor Hay algún espía en la mesa También A su madre Oh my god Sí Esto es lo que Ah, no, no es lo que vimos al principio del otro capítulo, ¿verdad? Que era como una masacre de No, eso fue otra De los bacon y los Los no sé qué Es que los nombres están bien difícil Es mata Esto es una muerte mejor Que un traje que merece Tú debes agradecerme ¡Oh my god! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya quiero que esta se fuera! ¡Que la acaba de meter! ¿Era necesario que viéramos Cómo le cortaba la cabeza? Sí Era necesario ver Lily No hombre A este le da una importancia A la serie increíble Cuando no era nadie ¿Te acuerdas? Sí Por cierto, me enteré Esto no tiene nada que ver Me enteré que al actor Le está lloviendo mucho odio En su Instagram La gente no sabe Diferenciar al personaje Separar la realidad De la serie Están más locos Está loca la gente Pues está actuando Eso es que lo está haciendo bien Eso es que lo está haciendo muy bien Ajá Pero la gente Por Dios Esta guerra va a estar muy buena Ya la quiero ver El que está mandando aquí es Eamon Te... Ay Me leo con el nombre De estos dos Uy no A Aegon A Aegon Aegon Y Aegon Sí, entonces es Aegon Que bonito el idioma Vamos que no tienen nada que hacer Están manipulando por detrás ¿Qué dijo? Eso lo hace quedar débil Me acordé No hablo inglés ¿Sabes qué? Ahí va a soñar otra vez A ver A echarle agua bendita ya ¿Por qué? Parece que duerme debajo de un pantano Mira otra vez Esa cosa Qué miedo Tiene que estar con un ojo abierto Y el otro cerrado Yo no podría dormir ahí No, ni yo Y luego está todo súper húmedo ¡Ostras! 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 Me da ansiedad Cuando lo pierde de vista Como si se le fuera a aparecer ¡Bum! Qué miedo Qué miedo ¡Es el mismo! Pensaba que era Aegon Dios, por detrás Es igualito a él Sí, sí, sí Ahora va a pensar que es ella Y mi amiga aquí es súper tranquila Y soy bruja ¿Te imaginas? Es bruja Te dije Por todo lo que tiene ahí Ok ¿Por qué? Just never settled in ¿Cómo estás settled in? I've come to know A face of torture Where I haven't known enough Sleep can be In this place What would you know Of my sleep? Paranhol's Where Kirsten's Our storm was late Black hadn't felt The grove of weird Trees That grew on these lands Heart trees Uff Parece sangre Ooooo Ostras Me encanta ¿Qué? ¿Qué? Bueno, o sea Es una fumadota, eh Eso es cierto Eso es cierto Oh Quizás Sabe demasiado Sabe demasiado Me cae bien Ya era hora de que aparecieron brujas en esta serie Yo no sé si me bebería eso La verdad ¡Hala! ¡Ay! Esta es la mesa en la que deciden Ahí en la... Donde está Renelia Ah, no, no es esta La mesa de Renelia No, no, no Pero esto... Ya me estoy liando Y también ¿Qué me está haciendo la bruja? Si estás aquí O estás allá Si estás aquí o estás allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Y? Eres muy joven No tienes experiencia No tienes experiencia Eso es Eso es Eso exacto Como decir que no tiene barrio, ¿no? Claro Llevan años y años Claro Así debería de ser Uff 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 ¡Qué tasca! Todo han sido malas decisiones Así es Tiene razón Ni idea Como que no deberías estar ahí Está raro, ¿verdad? No hagas nada Debe ser el viejito Que salió al último Creo que fue perder el tiempo Y no funcionó Y no funcionó Uy, no... No se dice nada O... ¡No se dice nada! Uy, no ¿Qué? ¿Qué? No, otra vez no ¿No hay nadie con una experiencia? ¡No! ¡No! No, 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 no No, porfa Ay, Alison, no Se me acaba de poner la piel chinita porque Algo mal va a pasar No, no, no No va No vayas Se estaba metiendo demasiado ella ¡Va a ir él! ¿Este dónde va? ¡Oh! ¡No! No Alessandra Él tiene el dragón más grande, ¿no? ¡No! 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 Bueno, va a pensar que no le va a pasar nada a Pelenni Es que va a morir Ya me lo veo, me lo veo, me lo veo, me lo veo Es que yo me imagino que todos van a morir Pero no tan rápido Ya 1.500 Es un montón Es matarlo a él Madres Este es rock, ¿no? Sí Uff ¿Es ella? No, no sé O es Egon O es un niño Ah, que tiene más gente escondida Es ella No Yo veo una cagada Mandar solo un dragón La verdad Yo hubiera mandado varios ¡Waah! Y encima viene el rey No, ese Es Egon Es Egon Y Egon también Que cagada Madre Le salió perfecto Ya lo vio el hermano Así Ay, 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 ay Dos contra uno No lo estoy viendo esto No, no, no El otro chico dijo que se esperara Sí, claro Va a dejar que él pelee Ajá Y cuando esté débil O lo maten Va a entrar él Ay, 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 ay No estoy No estoy lista Por fin No estoy lista Ay, me muero No puede ser Qué fácil No, no Tranquila No hemos visto No hemos visto caer Está detrás Qué buena Qué buena Ay, pobrecitos Los dragoncitos No, no, no Dios, cómo sangra Vaya escena Se está a poner Oh my god Este es el grandotote ¡Oh, madre! Me parece que este Se va a cargar A los dos No te distraigas No te distraigas No te distraigas No 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 El hermano También está loco No mames ¿Por qué? Porque quiere ser el rey Qué fuerte Ay, dragoncito Si, George Perracos Si ya lo tenéis Planeado No 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 Qué mierda Loco Pero si ya se estaba yendo Eimon Solo vino a eso No No hay nadie Que pueda ganar A vagar No Ya estaba hecho Nombre Que va Nada que hacer No No ¡Qué malo, qué malo! ¡Oh! ¡Qué lo tiró! ¡Ay, qué lo hace! Se pegó en la cabeza Ojalá se muera Podría haber muerto El personaje ¿Por qué luego? No creo, no creo ¿Ya lo tiró? Oh, por Dios, lloré ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Los aplasta como si nada Tremendas hormiguitas Por favor, ahora sí, vete ¡Ay, no! Por favor, dime que se fue Por favor, vete Por favor, dime que se fue ¡Ya, vete! ¡Me tienes sufriendo! ¡De ahí va a salir! ¡No, vete! ¡Ya, está ahí! ¡No! 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 ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¡Qué famada! ¡Joder! ¡Ay, no! ¡Cómo lo odio! ¡Qué triste! La mirada del dragón como diciendo Pues ya ¿Por qué no se fue? Porque quería matarlo Que iba a andar matándolo ella Si tiene un dragón ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué feo! ¡Qué personajazo se acaban de cargar! ¿Cuántos dragones le quedan? ¿A quién? ¿A Rhaeneria? Sí Ni idea Ni idea No sé No me acuerdo con los dragones No lo va a hacer Con dragones No No, mientras esté Vagar Perlini No lo hacen No lo hacen Es demasiado grande Ese dragón Y fuerte Y siempre Te has fijado Que siempre sale De donde menos te lo esperas Tan grandote A ver, tengo que decir Tengo que decir Que la manera De pelear De Eamon Es de las mejores Con el dragón Lo va a rematar Perro Esto hermano O sea Que está vivo No creo ¿No? El rey Aplastado Seguramente Ah, si está vivo Si está vivo Después de la caída Si que no Yo lo veo vivo No lo mire bien Creo que si Si está vivo Por eso Eamon Venía a rematarlo Porque venía a matarlo ¿Quién iba a decir Que estaba vivo? Hubieran dicho Cayó En la guerra Ha sido Ha sido Un capitulazo Ha sido muy bueno El capitulo Lo que a mi no me esperaba Es que ella atacara Con el dragón Y que Eamon Estuviera escondido En el bosque Esperando O sea No era el plan No Le salió Le salió redondo A ellos Se quitaron un dragón Enemigo de encima Y encima Eamon Se quitó la hermana De encima Que Eamon Parece que estaba Muy interesado En heredar el trono Sepa Ha sido un capitulazo Pero me dolió mucho A mi también Me dolió mucho Que muriera la señora Estaba encariñada Me caía bien el personaje Pero bueno Me imagino que Pues esto es lo divertido De la serie Pero crees que se murió Todos mueran Si murió Si el rey cayó Y está vivo A lo mejor Ella también está viva No Le cayó encima Hubo fuego No Está muerta ya Ya Lo que si es que Yo me hubiera ido Me hubiera ido Una vez que ya le hice daño Me hubiera ido Aunque creo que se estaba yendo Me parece Y él es A lo último si Muy Pero que triste Me pareció Super triste Pero bueno Eso es lo bonito De la serie Que te hagan llorar Gritar Hacer corajes Y de todo Y por eso le voy a dar un 10 Estuvo muy bien Muy bien Yo es que sigo en shock No creo que Que nos habían quitado ese personaje Tampoco sé por qué volvió O sea La primera vez Si que quería herirlo Igualmente Se estaba arriesgando Perdón Se estaba arriesgando un montón Porque la dimensión de su dragón Contra Vhagar Es que Es que es absurdo Aún así le hizo daño Aún así le clavó Porque su dragón Como que se dedica más A rasgar a los otros dragones En vez de a tirar fuego Y yo pensaba que En la pelea que estaban teniendo En la que Vhagar Le estaba tirando fuego Ya iba a morir ahí Pero no Se podía haber ido ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo La cosa es venir con varios dragones Distraerlo Atacar de varios lugares Y ya Pero ella era súper importante Yo creo que va Nosotros no nos hemos Leído ninguno De los libros Ni nada de eso Y agradecemos Que no nos spoileen Para lo que yo pienso Es que ella va a perder Rae No sé Yo creo que Yo creo que van a caer Muchos de los de la casa De O sea De los de la familia De Aegon Creo que va a caer La mamá Creo que van a caer Muchos Y se va a quedar Aemon Pero bueno No sé No quiero spoilearme Con mis teorías locas Porque luego acierto Pero bueno Al capítulo Voy a poner un día Al capítulo Y voy a tener Un poquito esperanza Pensando que si el rey Está vivo Ella a lo mejor también A lo mejor Lo que vamos a hacer Para este capítulo Es que a lo mejor Le quitaron los comentarios Para poder ver El siguiente capítulo Sin ningún spoile Diría yo Así que si ven que no tiene Que si no tiene Los comentarios Pues es por eso Para evitar la gente Random que viene Y dice bueno Sí porque luego Mucha gente malintencionada Que deja datos curiosos Y eso si ven que no tiene Comentarios Ya es por eso Gracias por ver el video